No se pudo manejarla, parece que no hizo el bloqueo correcto ahí Carlos Paulino. Lo intentó hacer a pura maceta, eso desvió a la pelota hacia atrás. Corredores en primera y en segunda. Toda la responsabilidad para Boca, seguir deseado cuando viene Emilio Bonifacio. La buena suerte se comparte con presidente. Presidente te informa que Emilio Bonifacio viene de emergente por Anthony Benbon. Con corredores en primera y segunda y dosados. Después de dosados, dosis de manera consecutiva, este Walpich, la transferencia. Lisea anota su primera carrera y lleva la del empate a la inicial. Preparado, Boca. Le canta en el primero a Emilio Bonifacio. Estamos en el séptimo. Los 35, su promedio, con una remolcada. Cuatro, siete, diecisiete, turnos al bate. Preparado otra vez. Ahora está fuera de juego. Cuenta en cero y dos. Y ese es el béisbol. Luego de ver a un Rainer Espinal tan dominante frente a Hanley y Juan Francisco. Él se lo llevó a los dos por la vía del ponche. Uno tirándole, el otro sin tirarlo. Sencillo de Solano. Sencillo de Eliakbar. Y ya el Lisea tiene una adentro y siguen con dos en circulación. Luego del boleto a Jorge Bonifacio. Cero bolas y dos esuales. La cuenta para Emilio Bonifacio. La perdió el receptor y están avanzando los corredores. Hay Walpich. Corredores ahora en segunda y tercera. Otro Walpich aquí de Paul Walker. Y el Lisea tiene la del empate en segunda. Más presión, si cabe todavía, para el propio Walker. Está claro que en cero y dos, lo general es que un lanzador trate de botar un picheo, pero no un rompiente enterrado, porque hay corredores en circulación. Sobre todo en posición anotadora. Una bola, dos esuales. La cuenta para Emilio Bonifacio. Preparado otra vez, Walker. Siguió a hacer contacto. Sigue la cuenta igual. Sí, adelantado el swing de Bonifacio. La punta del bat. Un picheo rompiente de Walker. Llegó a tener también a Jorge en uno y dos. Finalmente lo perdió. Rafael de Paula se ha levantado a calentar. El bullpen de los leones. El público se pone de pie. La cuenta en una bola, dos esuales. Hay dos aves. Se empareja la cuenta en dos y dos. Tres por uno el juego. Los leones hicieron una en el segundo, dos en el tercero. El liceo ha anotado una aquí en el séptimo. Tienen el empate en segunda. Preparado otra vez, Walker. Dos y dos la cuenta, dos out. Tiene el tiempo. Pues de dos out. Sencillo de Solano, Sencillo de Aibar. Goleto ahora de Bonifacio. Whitefish anotó Solano. Walker. Ya se pone de acuerdo con Carlos Paulino. Dos y dos y dos out para Emilio Bonifacio. Patazo de línea de Geta Pro Central. Ya no todo una. Viene para la goma el corredor. Viene el disparo de Tommy Fan. Han atrapado a Emilio ahora. Bueno, no hay nadie en primera. Se empata el juego. Así que hay sencillo remolcador para Emilio Bonifacio. Es un hip Coca-Cola. Disfruta la pelota con Coca-Cola. Sienta el sabor. Responde el veterano de los tigres. Estuvo fajado en ese turno. Estuvo debajo en el conteo la mayor parte. Y finalmente responde con ese batazo de gira hacia el jardín central. La importancia del Whitefish. Sobre todo en ese segundo avance que provoca. Ya había entrado una carrera. Coloca a los dos corredores en posición anotadora. Y el batazo además de bien colocado lo suficientemente lento. El tiro de Fan interrumpido. Bonifacio había doblado para segunda. Pero no había nadie en la inicial para hacerle el rondón. De manera que se va a mantener en la primera base. Emilio Bonifacio. Está saliendo el dirigente Rojas. Sí, había lucido muy bien en sus primeras dos presentaciones. En el round club. En el derecho Paul Walker. Aquí no puede hacer el trabajo. Se empata el juego a tres. Se va del juego Walker. Y Rojas viene con un nuevo lanzador. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!